Queridos hermanos y hermanas, nuevamente les recuerdo que estamos celebrando nuestro día, nuestro cumpleaños como Iglesia Católica en este día de Pentecostés, en este día del Espíritu Santo. E inicia esta experiencia de la Iglesia de Cristo con ese soplo del Espíritu, con ese regalo indescriptiblemente grande que es la paz del Señor. Mi paz les dejo, la paz les doy. Queridos hermanos, se trata de una paz especial. Porque lleva artículo, la paz, no es una cualquier paz, no es una paz social, pasajera, efímera, no es una simple paz externa, no es un silencio social, es la paz. Porque es la paz de Jesús. Es una paz que no solamente te da una realización personal y cristiana, sino que además te anticipa, te anticipa lo que vamos a vivir en la salvación definitiva. La paz y la felicidad que viene de Dios. Pero en este sentido, queridos hermanos, ya tenemos que caminar dentro de esta lógica, dentro de este regalo que el Señor nos hace. La paz les dejo, mi paz les doy. Por eso, queridos hermanos, hermanas, en base a esta palabra paz, he querido compartir con ustedes tres temas concretos que los tenemos aquí adelantito escritos. Y el primero es el perdón. Paz, la primera letra, P, perdón. Queridos hermanos, ustedes que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación, no se olviden de esta primera letra de la palabra paz. Es una invitación, es una exigencia, es un pedido del Señor al fundar su iglesia. Perdonémonos, reconciliémonos, unámonos. Nunca nos olvidemos esto, queridos hermanos, como iglesia católica, nuestra identidad está marcada por nuestro ser comunidad, por nuestro ser unidad, por nuestro ser familia. ¿Por qué somos cristianos católicos? Porque vivimos en comunidad. Y no se puede vivir en una comunidad auténtica si nuestras relaciones no están marcadas, orientadas e iluminadas por el perdón y la reconciliación. Queridos hermanos y hermanas, en este día tan especial de nuestra iglesia, en primer lugar, perdonémonos nosotros mismos. Hemos cometido errores, hemos cometido fallas y a veces somos tan duros con nosotros mismos que no queremos perdonarnos nuestros errores, que no queremos perdonar nuestras fallas. Dios en su infinita misericordia nos perdona, cual sea nuestros pecados, si nosotros nos arrepentimos. Pero nosotros, con nosotros mismos, somos sumamente duros y no queremos perdonarnos. Queridos hermanos, si nosotros no somos capaces de perdonarnos, ¿cómo vamos a poder perdonar a los demás? ¿Cómo vamos a poder construir una comunidad? ¿Cómo vamos a poder hablar de una familia? ¿Cómo vamos a poder decir que somos un país, un departamento, una población, un barrio, una familia? Queridos hermanos y hermanas, es nuestro día, es nuestros cumpleaños. Hagámonos este primer regalo que el Señor lo ha marcado y lo ha entregado al crear, al iniciar su iglesia. Perdonémonos, perdonémonos y perdonemos a los otros para verdaderamente ser y sentirnos iglesia. La segunda letra, queridos hermanos de esta paz, es la letra A. El Espíritu Santo no es simplemente un adorno representado tan bonito con una paloma o con esas llamas de fuego que nos recuerdan sus dones. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. ¿Acaso esta presencia de Dios no ha de producir en nosotros alegría? ¿No ha de producir en nosotros confianza? ¿No ha de producir en nosotros esperanza? En estos tiempos, queridos hermanos, de cuarentenas, de privaciones, de normas, nos hemos dejado a veces arrastrar por el pesimismo. ¿Nos hemos dejado arrastrar por la tristeza? ¿Nos hemos dejado arrastrar por el dolor, por el pánico? ¿Acaso Dios no está en nosotros? ¿Acaso ese Espíritu no se ha apropiado de cada célula de nuestro cuerpo? ¿Por qué vamos a sentir temor? ¿Por qué vamos a estar en pánico? Todos como seres humanos tenemos que preocuparnos y tenemos que cuidarnos y tenemos que ver la forma de salir de esta tremenda crisis. pero la presencia de Dios, la presencia del Espíritu debe darnos alegría, debe darnos confianza, debe darnos esperanza de que Cristo, que ha vencido la muerte, no nos abandonará en la muerte. Pero, queridos hermanos, ¿creemos o no creemos en esa presencia de Cristo en nuestras vidas? Ahora, si Él no está realmente en nuestro corazón, en nuestra vida, si Él realmente no está en nuestra existencia, empecemos a temblar, empecemos a entrar en pánico, empecemos a entrar en ese temor indescriptible y en ese miedo que tienen las personas que no confían en Dios. Pero Dios ha soplado su Espíritu sobre nosotros, nos ha prometido su presencia hasta el final de los tiempos y eso necesariamente tiene que darnos alegría, no sólo para nosotros, sino también para transmitirlo al hermano. Por eso creemos en Dios, por eso tenemos fe, esa alegría del padre que la transmite a su hijo, de la madre que le transmite a su esposo, el esposo, a la esposa y la familia entre ellos. Ahora que hemos tenido tanto tiempo de compartir, es ahí donde tiene que nacer la alegría del Espíritu, la esperanza del Espíritu, el entusiasmo del Espíritu y la confianza de que venceremos estos días de oscuridad, de tinieblas, vendrá la luz de Cristo, la luz sanadora y la luz salvadora. Finalmente, queridos hermanos, la tercera letra con la que concluye nuestra palabra paz, que es motivo de reflexión en este día de Pentecostés. la seta. Bueno, me ha costado un poco encontrar qué puede ser la seta. Y en eso que reflexionaba y oraba la palabra, se me vino a la mente la zarza ardiente del desierto, de la montaña que le habla a Moisés. La zarza ardiente representa la palabra de Dios, representa la palabra de Jesús, representa la orientación del Señor. Queridos hermanos, cuando decimos que tenemos que perdonarnos, no es un perdón que nace de mi iniciativa personal. Los seres humanos, a lo mucho que llegamos es a disculpar, a comprender. El perdón es una acción propia de Dios en nosotros. Solamente las personas que tenemos a Dios en nuestra vida, solamente las personas que tenemos al Espíritu Santo en nuestra existencia, somos capaces de perdonar. Si no está Dios en nuestra vida, solamente disculparemos, comprenderemos, y en cualquier momento alzaremos nuevamente esta ofensa, este daño, este acto que nos hace parar. Es la palabra de Dios, es esa zarza ardiente que hace de nuestro perdón un perdón divino, un perdón de Dios, bozón y cuenta nueva. Yo te amo y te perdono porque Cristo me ama y me perdona. Zarza ardiente. Queridos hermanos, esta alegría que acabamos de explicar, no es esa alegría que producen los chistes, o los programas cómicos, o los memes curiosos. esta es una alegría que brota de nuestro ser, de nuestra naturaleza cristiana y de nuestra fe. Es una realización plena que te hace sentir feliz en tu propio pellejo, porque este pellejo ha sido creado por Dios. a esa alegría me refiero, a esa esperanza me refiero, a esa confianza me refiero. No es esa alegría humana producida por un acto cómico, o por una bebida alcohólica, o por algún acontecimiento feliz que pase en mi existencia. Es algo que reconociendo mi identidad de Hijo de Dios me hace sentir el hombre más feliz que pisa esta tierra. Queridos hermanos, ya que nos hemos hecho este regalo, el Señor nos dice ahora vayan por el mundo, vayan y anuncien esta verdad, vayan y anuncien este perdón, vayan y den este amor, vayan y transmitan esta alegría. Que esta celebración de Pentecostés, queridos hermanos, no quede simplemente en un momento de oración y en un momento de reflexión, sino que nos haga misioneros, perdonando, regalando nuestra alegría en nombre de la zarza ardiente, es decir, en nombre de nuestra fe, iluminados por la palabra de Dios. Que así sea, queridos hermanos.